Ya estamos en vivo en YouTube. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta actividad Memoria Argentina para el Mundo Postulación del Museo Sitio de Memoria ESMA al Patrimonio Mundial de la UNESCO organizada por la cátedra del doctor Juan Antonio Travieso Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina se implementó un plan sistemático de detención, tortura y exterminio en el marco del cual funcionaron cerca de 800 centros clandestinos de detención y se produjo la desaparición forzada de 30.000 personas. En el edificio del ex casino de oficiales funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada donde estuvieron detenidos y desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres entre ellas militantes políticos, sociales, trabajadores y trabajadoras gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos En el ex centro clandestino de la ESMA se llevaron a cabo secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones de manera sistemática y planificada También nacieron niños y niñas que fueron separados de sus madres y en su mayoría fueron apropiados ilegalmente Gracias a la acción de la justicia con el histórico juicio a las juntas y a la lucha de las madres, abuelas, familiares de detenidos, desaparecidos y los testimonios de los y las sobrevivientes se reabrieron y se llevaron adelante los juicios por los delitos de lesa humanidad Entre ellos, la megacausa ESMA Uno de los mayores procesos judiciales de la historia argentina por la cantidad de víctimas, de hechos investigados el número de imputados y las declaraciones testimoniales Como docente de derechos humanos y también como trabajadora del Museo Sitio de Memoria ESMA quiero señalar la importancia de este sitio y de todos los sitios de memoria en la transmisión de los hechos acontecidos a las víctimas del terrorismo de Estado indispensable para defender y reivindicar los valores de la democracia y del Estado de Derecho no solamente en los escenarios del presente sino especialmente para las generaciones futuras y especialmente quiero destacar la trascendencia internacional del sitio de memoria ESMA su legado y su valor universal excepcional Dichas estas palabras, vamos a comenzar entonces con nuestros expositores y expositoras del día de hoy La apertura de esta actividad va a estar a cargo de las palabras del doctor Juan Antonio Travieso El doctor Travieso es abogado, doctor en Derecho profesor titular de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es autor de 15 libros y más de 100 publicaciones científicas premio UNESCO personalidad destacada declarado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires doctor, lo escuchamos Buenas tardes a todos, a todas les doy la más calurosa bienvenida a la licenciada Alejandra Nostal al magister Mauricio Cohen Salauma y a la licenciada Maiki Gorosito siéntanse en nuestra casa nuestra Facultad de Derecho es la casa de ustedes y de alguna manera yo me quiero sentir en mis cátedras como para recibirlos recibirlos muy afectuosamente por todo el trabajo y la importancia de lo que están haciendo entrando en el tema creo que hay una tendencia a olvidar en la sociedad y ese es el problema por tanto ahora es preciso e indispensable recurrir a la memoria y a la historia que es como dijo recién Marcela en 1913 Freud escribía que ninguna generación es capaz de ocultar a la que siguen sus procesos anímicos de mayor sustantividad por tanto vamos a abrir las ventanas de la memoria y de la historia en pleno siglo XXI aún están abiertas las puertas ante los nunca más del mundo que nos conmueve la situación de Afganistán y de otros estados del mundo con denuncias en distintos organismos internacionales nos obliga a no olvidar a estar presentes en todos estos temas por eso que no hay que olvidar y recordemos que una solemne obra que aborda la responsabilidad de profesores y jueces durante la perversión nazi que se llamaba Derecho Degenerado una obra cuyo autor era Berndon de Kutters y ese texto trataba sobre teóricos y tribunales en el Tercer Reich y la clave porque la clave es no olvidar no naturalizar los crímenes y violaciones de los derechos humanos recordemos que como decía Primo Levi no es lícito olvidar no es lícito callar si nosotros callamos quien hablará por eso aquí estamos en esta casa común de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para apoyar por una memoria argentina para el mundo la postulación del Museo Sitio de la Memoria ESMA al Patrimonio Mundial de UNESCO tenemos mucho que hacer y los convoco a todos para esta tarea que apoyamos con todo entusiasmo así que adelante y les invito además a los que están escuchando y a los colaboradores de mi cátedra para que también adhieran a la nota que vamos a firmar para esta importante iniciativa muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias doctor por sus palabras ahora vamos a escuchar entonces a la licenciada Alejandra Naftal Alejandra Naftal es la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA ex centro clandestino de detención tortura y exterminio desde su inauguración en mayo de 2015 co curadora general del proyecto museográfico del museo entre 2012 y 2015 Alejandra Naftal es museóloga máster en imagen y comunicación institucional y antropología social en el área de memoria y derechos humanos fue coordinadora del archivo oral de memoria abierta acción coordinada de organizaciones de derechos humanos realizó la investigación histórica elaboración y desarrollo de la señal ética del espacio para la memoria ex ESMA trabajó como museóloga en la dirección nacional de museos de la Secretaría de Cultura de la Nación y en el Museo Nacional de Bellas Artes en el área de comunicación trabajó en el Ministerio de Defensa y en campañas de ciudadanía y derechos en los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio de Desarrollo Social en la agencia de noticias del Estado TELAM y en productoras de televisión y agencias de publicidad en el ámbito privado en el campo de la sociedad civil es miembro fundador de la Asociación Civil Buena Memoria directora ejecutiva del Instituto del Diálogo Interreligioso secretaria de la Comisión de Apoyo del Centro Cultural Haroldo Conti integrante del directorio del Espacio ex ESMA y del Parque de la Memoria monumentos a las víctimas de terrorismo de Estado participó en diversas producciones audiovisuales entre ellas ESMA documental de cuatro capítulos en los largometrajes Crónica de una fuga Garage Olimpo Hermanas Flores de Septiembre en 1978 sin una estudiante secundaria fue detenida desaparecida una vez liberada en 1979 se exilió hasta 1983 dio testimonios en las causas judiciales nacionales como internacionales como directora del museo sitio de memoria ESMA ha participado en conferencias y disertaciones en donde se ha referido al proceso de debates y consensos necesarios para la creación de dicho museo inaugurado en mayo de 2015 así como a los desafíos de gestionar el museo en contextos de cambios sociales y políticos Alejandra te escuchamos Muchísimas gracias Marcela siempre me da un poco de pudor cuando escucho mi propia historia y muchísimas gracias al doctor Juan Antonio Travieso por recibirme por recibir a mi equipo y por supuesto Marcela una gran colaboradora en el museo y me encanta que pueda llevar tu trabajo también a tu a tu área académica que se celebra enormemente y por supuesto a todos los presentes y a quienes nos estén escuchando yo voy a ser muy breve porque la verdad quisiera después que por supuesto Coco que es Mauricio con el Salama lo llamamos Coco y Malti si se puedan referir específicamente al plan de trabajo que estamos llevando adelante con respecto a este proceso largo exigente que implica la candidatura de un bien cultural como es el museo a la lista de patrimonio mundial de UNESCO que como ustedes saben es un organismo internacional burocrático en donde hay que cumplir requerimientos y exigencias bastante técnicas pero que creo que justamente el proceso que estamos llevando adelante además de esta presentación de un dossier técnico como decía muy bien el profesor travieso y Marcela creo que es algo que atraviesa nuestra sociedad porque implica no solo pertenecer una lista de patrimonio mundial sino trabajar justamente en contra del olvido y a favor de que el pasado reciente y voy a lo citó el profesor travieso primo levy yo voy a citar a Walter Benjamin ¿no? entendiendo ese pasado que funcione como una luz que nos ilumine en un instante de peligro las sociedades modernas creo que hoy más que nunca vivimos permanentemente en peligro digamos entonces creo que el pasado o las memorias de aquel pasado reciente son construcciones colectivas de estos presentes dinámicos y convulsionados así que decirles que el museo cito en memoria como bien dijo Marcela se inaugura como tal el 19 de mayo del 2015 bajo la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pero yo siempre digo que el museo es el resultado de muchos años de debate de lucha de demandas del movimiento de derechos humanos por supuesto de las madres de las abuelas de los familiares de los hijos de los sobrevivientes o que hago una mención aparte sobrevivientes hombres y mujeres que salieron con vida de estos lugares de terror de estos campos de concentración y que valientemente desde hace más de 40 años vienen brindando su testimonio en distintas instancias judiciales pero también periodísticas académicas con el objetivo de buscar la verdad y de buscar la justicia y de encontrar la justicia pero también esas demandas se articularon como también mencionó muy bien el profesor esto fue posible también por esa articulación que se da entre historia y memoria ¿no? Yo siento que la memoria es una construcción permanente y permanente dinámica y colectiva desde el presente y que justamente pudimos museificar en el buen sentido de la palabra entendiendo los museos o los sitios no como el lugar en donde se depositan las cosas viejas o los objetos hegemónicos de un poder sino justamente como los espacios de reflexión como espacios de creación de comunidad como espacios provocativos como espacios de diálogo intergeneracional entendiendo así estos espacios pudimos lograrlo justamente porque se articuló ese tiempo histórico entre memoria e historia pensemos que han pasado apenas 40 años que para la justicia es un tiempo largo pero para la memoria es un tiempo reciente y que las víctimas están vivas pensemos en las madres entonces era un desafío muy importante y que al principio del 2012 hubo también esa articulación entre las demandas una voluntad política del Estado de crear políticas públicas de memoria verdad y justicia con esto y el otro motivo por el que yo digo que es posible contar hoy con el museo sitio de memoria ESMA es porque hay justicia creo que también pensar en museos y sitios de memoria sin los procesos de justicia que se llevaron adelante y se llevan adelante en nuestro país tampoco hubiésemos podido tener la institución que tenemos así que finalmente en el 2012 después de muchos debates sobre qué hacer en los sitios que fueron centros de detención digamos fuimos convocados un grupo interdisciplinario para pensar un proyecto de un proyecto museológico museográfico para instalar en lo que fue este centro clandestino que está instalado en el edificio lo que fue el casino de oficiales es decir el lugar de entretenimiento de alojamiento de descanso de la alta jerarquía de la Armada Argentina edificio que está instalado en el predio de la escuela de mecánica de la Armada un predio de 17 hectáreas que fue un terreno donado por la ciudad de Buenos Aires a la Armada Argentina para construir un polo educativo por eso a partir de los años 30 se construye aquí la escuela de mecánica de la Armada la escuela de guerra la escuela fluvial la escuela náutica todas las instalaciones necesarias para albergar a los oficiales suboficiales conscriptos los talleres de reparación de autos de maquinaria etcétera entre 1976 y 1983 no lo voy a repetir como decía Marcela funcionó en todo este predio uno de los más de 600 700 lugares de tensión ilegal que fue una herramienta fundamental para la implementación de la práctica del terrorismo de Estado y bueno como decía hubo muchos debates en nuestra sociedad de qué hacer con estos espacios había algunos que hablaban del vacío del poder del vacío que había que dejarlos vacíos sin ningún tipo de intervención y que solamente el lugar y esta historia oral hablara por sí misma y en ese arco hasta aquellos que decían hay que derribarlos y generar ahí monumentos la pacificación nacional como fue una de las propuestas del expresidente Menem entonces en todo ese derrotero pudimos crear realmente una práctica que llevamos hasta hoy en día en el museo y hago esta introducción porque después poco va a explicar bien lo importante que es para tener posibilidades de lograr la inclusión en la lista del patrimonio mundial que es la práctica del consenso pensamos un proyecto y convocamos a todos los sectores involucrados tanto de los organismos de derechos humanos como de la política como de la academia el periodismo el arte es decir todos aquellos y aquellas que estaban interesados en participar en este debate y que tenían por supuesto distintas miradas de lo que tenían que ser estos espacios aquellos que decían hay que reconstruirlo tal cual está hay que narrar una historia ficcionada aquellos que insisto decían el vacío que se convierten en lugares de vida y de arte es decir convocamos a todas esas miradas y lo que hicimos fue tratar de encontrar un proyecto que sintetizara y el proyecto fue presentado tantas veces y tantas veces modificado hasta lograr un acuerdo legitimado y auténtico ¿no? bueno así que finalmente después de tres años de mucho de mucho debate inauguramos este museo que hoy desde su inauguración es visitado por estudiantes por profesores se ha instalado realmente en un espacio como decía de transmisión en una herramienta paraeducativa pero también en un espacio en donde vienen realmente a conectarse con insisto con ese pasado pero desde un lugar de presente tal es así y creo recalcar con este auditorio todas personalidades vinculadas al mundo del derecho que el museo termina su recorrido justamente con todo una una evocación a todo el proceso de memoria verdad y justicia que vive en nuestro país y que es ejemplar en el mundo si yo tuviese que hacer un mínimo recorrido desde el retorno de la democracia en el país podría decir rápidamente en el gobierno del doctor Raúl con quien se arma la CONADEP la Comisión Nacional de Desaparición de Personas para rápidamente con todo ese cuerpo documental se lleven adelante el histórico y grandioso juicio de las juntas que yo creo que es un hito fundamental en esta historia en donde se juzgan y condenan a los responsables de la dictadura de las juntas militares bueno todo este juicio genera tal información para seguir juzgando a los subalternos y como todos sabemos vienen ese periodo de oscuridad que llamamos cuando se promulgan las leyes de evidencia de vida y punto final las leyes de perdón periodos de oscurantismo de detención pero sin embargo una sociedad creativa e inquieta y que busca distintas estrategias jurídicas para continuar con estos procesos de justicia como son los juicios por la verdad ok las leyes de impunidad impiden la condena pero si tenemos derecho a saber lo que pasó a saber la verdad ahí hay jueces abogados querellantes que trabajan en ese sentido y también antecedentes importantísimos en este proceso para poder después entender por qué nos estamos candidateando que tienen que ver con estas estrategias de los juicios llevados adelante en el exterior en Italia España Francia Suecia como también así las búsquedas como por ejemplo las abuelas que ven que la apropiación de niños y niñas queda excluido de estas leyes de impunidad que pueden llevar adelante los juicios contra la apropiación ilegal de estas criaturas y bueno podríamos y también en otros ámbitos como el de la ciencia el derecho la búsqueda de los nietos y nietas a través de los análisis genéticos el descubrimiento del índice de abuelo de edad a través del ADN el equipo argentino de antropología de corense es decir la Argentina tiene un cúmulo de acciones y de participación en distintos ámbitos internacionales que también abonan para esta candidatura que entiende a la ESMA ¿no? como el símbolo del delito de la desaparición forzada de personas en un sistema ilegal como el terrorismo de Estado y también todo este proceso con la reapertura de los juicios por la derogación de las leyes de impunidad y de todos los juicios que se llevan adelante específicamente en la ESMA llevamos por el quinto debate judicial que tuvo como eje central los delitos contra la integridad sexual de las mujeres aquí detenidas bueno todo este proceso también tiene un valor que después poco los va a desarrollar detalladamente que es todo lo que hizo la sociedad argentina con sus instituciones en la búsqueda de justicia por medios pacíficos constitucionales legales y democráticos entonces todos estos antecedentes pretenden lo que pretendo decir es que la ESMA se constituye como el símbolo que puede dar cuenta y visibilizar lo que fue nuestra historia ¿no? del terrorismo de Estado representando no solo a la ESMA sino a todos los sitios de memoria de esta política de Estado de memoria encarnizada en la visibilización de estos sitios que existieron en nuestro país también en Latinoamérica porque esto también la ESMA demuestra que hubo un plan cóndor hubo una concatenación de las dictadoras del Pono Sur que demuestra esto que visibiliza esta historia y que también puede dar cuenta de estos procesos pacíficos en búsqueda de la verdad y de la justicia entonces sintéticamente en el 2015 en el mismo momento que inauguramos también pensamos que a instancia de los organismos de derechos humanos también nos presentamos para integrar la lista indicativa de los bienes culturales del patrimonio mundial argentino del comité argentino en el 2017 fuimos aceptados en esta lista indicativa y desde ahí estamos trabajando en este plan de trabajo que tiene les cuento esta semana hemos entregado el primer dosier a UNESCO en una presentación voluntaria para recibir las observaciones y hacer una presentación voluntaria en definitiva en el mes de febrero como decía y esta presentación para nosotros es muy importante hay una parte meramente técnica que es la presentación de este dosier pero para UNESCO es fundamental demostrar la legitimidad de esta candidatura por lo tanto hay dos dimensiones muy importantes una es la que estamos cumpliendo ahora con ustedes que es justamente difundir hacer conocer y que nos apoye la sociedad argentina en su conjunto ¿no? legitimando de que es un anhelo no solo no de un gobierno ni de un sector sino de todo nuestro país en su conjunto y por supuesto hay otra dimensión que Mike luego nos va a contar también en detalle que tiene que ver con la dimensión diplomática pensemos que esto finalmente es un acuerdo que se va a llevar se va a votar en UNESCO en en el año 2023 se va a definir nuestra y esperemos que sea afirmativamente y esto implica también todo un trabajo de toda nuestra diplomacia argentina para que cuando lleguemos a esa instancia de de votación nuestros quienes se integren en el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO estén debidamente enterados de esta propuesta así que por eso para nosotros estas presentaciones forman parte de todo este capital que estamos acumulando desarrollando para esta candidatura y para terminar y agradecerles esta posibilidad me gusta decir que más allá de los resultados y a ver si el profesor lo está de acuerdo o no muchas veces lo que son importantes son los procesos y la verdad estamos desarrollando con este trabajo procesos realmente satisfactorios emocionantes porque recibimos de todos los ámbitos en que nos presentamos muchísimo apoyo y con humildad ojalá que esta presentación y estos valores que nosotros estamos queriendo visibilizar en el mundo colaboren a tener un país mejor un país más solidario un país más equitativo un país finalmente donde una experiencia tan terrible como fue la del terrorismo de estado nos ayude a todos a todas a a a tener un país como digo mejor que irá de verdad que irá de memoria que irá de justicia y por qué no hoy decir si podamos alcanzar un poco de felicidad no es pertenecer a patrimonio de la UNESCO no se logra eso pero puede ser que colabore un poquito a recobrar una autoestima importante que los argentinos argentinas no las debemos así que nuevamente muchísimas gracias Marcela muchísimas gracias profesora a todos los que están y los invito antes de darle la palabra a Coco a ver un video de difusión que es el video que nosotros utilizamos para explicar un poco mejor que yo en qué consiste esta candidatura y que después Coco va a hablar bien del plan de trabajo muchísimas gracias a todos gracias gracias Alejandra aquí en la ESMA estuvieron detenidos desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres militantes políticos y sociales de organizaciones revolucionarias armadas y no armadas trabajadores y gremialistas estudiantes profesionales artistas y religiosos la mayoría de ellos y ellas fueron arrojados vivos al mar aquí en la ESMA la armada planificó secuestros y llegó a cabo asesinatos de manera sistemática aquí mantuvo a los prisioneros y prisioneras encapuchados y engrillados aquí les torturó aquí les desapareció aquí en la ESMA nacieron en cautiverio niños y niñas que fueron separados de sus madres en su mayoría fueron apropiados ilegalmente o robados muchos de ellos y ellas son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando aquí en la ESMA se produjo un crimen contra la humanidad en el año 1972 la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural que ha sido ratificada por 191 países en 2015 el Estado Argentino inició ante UNESCO las gestiones para que el Museo Sitio de Memoria ESMA ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio sea reconocido como Patrimonio Mundial Patrimonio del Nunca Más Otros lugares de memoria sirven como antecedente de nuestra candidatura la isla de Goree en Senegal y el muelle de Balongo en Río de Janeiro Brasil testimonios del comercio de esclavos el campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau en Polonia símbolo del holocausto el memorial de la paz de Hiroshima en Japón donde se utilizó por primera vez la bomba atómica el puente viejo en el centro histórico de Mostar en Bosnia y Herzegovina expresión de la convivencia en paz después de una guerra étnica y la prisión de Robben Island en Sudáfrica símbolo de la lucha contra el apartheid es un incógnito desaparecido no tiene entidad no está trasladado significa en la jerga de los marinos que te vas para el comandatario en la ESMA era sinónimo de asesino queremos saber dónde están nuestros hijos vivos o muertos pero queremos saber dónde están estar encapuchado o estar en esas condiciones era una especie de limbo en donde sobre nuestra vida solamente decidían otros estaba bastante organizado no era un lugar donde no se podía estar simplemente tenía condiciones más duras que que otras porque bueno porque era muy chico porque no había aire porque hacía mucho calor en verano y mucho frío en invierno porque era todo muy amontonado y fundamentalmente porque estábamos al lado del lugar donde torturaban en el pañuel que llaman ellos pañuel donde había toda la donde se ponía toda la ropa era todo lo que sacaban de las casas de la gente que habían secuestrado digamos levantaban las casas inclusive yo encontraba cosas encontré cosas ahí de la casa donde yo había sido secuestrada tratar de hacer una vida lo más normal posible de volver a retomar las cosas que a uno le gustaban que a uno le apasionaban y no siempre se lo consigue en absoluto pero en fin la tortura por eso yo digo comienza un día y creo que no termina nunca es una cosa terrible lo que pasó con las embarazadas la separación de los niños en la escuela de mecánica de la armada integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado traslado que todos conocemos consistió en aplicarles una inyección total pentonaval a la participación de los pilotos de la muerte es decir a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa fueron arrojados mar adentro el apoyo y la participación de la comunidad y de los organismos de derechos humanos desde la inauguración del museo sitio de memoria ESMA son fundamentales para presentar nuestra candidatura a UNESCO y representan el logro de más de 40 años de lucha por la memoria la verdad y la justicia en 2019 dando continuidad a una política de estado el ministerio de justicia y la secretaría de derechos humanos aprobaron nuestro plan de trabajo para proseguir las gestiones ante UNESCO esta presentación constituye un desafío y una oportunidad para el museo sitio de memoria ESMA un desafío porque nos compromete como institución y como estado argentino a velar por el mantenimiento y la preservación del lugar según los estándares de la convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural una oportunidad porque vamos a generar una amplia red de personas y actores comprometidos con nuestra profunda convicción de que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que el mundo debe conocer y recordar y que el museo sitio de memoria ESMA ex centro clandestino de detención tortura y exterminio es un símbolo del valor del consenso social como medio para lograr justicia un saludo y y y Gracias por ver el video. 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 Lo que vamos a hacer de una exposición junto con Mikey es sobre el plan de trabajo para pertenecer o para presentar nuestra nominación a la lista del patrimonio mundial. Lo vamos a hacer con ayuda de un PowerPoint que les voy a compartir ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Ustedes veían a Videla en el video que decía, es un desaparecido, no tiene entidad. Eso fue deliberado, digamos. La Junta Militar eligió este tipo de crimen porque pensaba que era más difícil de probar. Por suerte, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, esto no fue así. Y por último, hay la elaboración de un protocolo de conservación, ya que tenemos un bien patrimonial que debe ser tratado como tal, y entonces necesita un proceso de conservación y mantenimiento que tiene características especiales. Bueno, con respecto a la promoción internacional de la candidatura, le doy la palabra a Maiki, que es nuestra especialista en el área. Gracias, Coco. Gracias a todos los que están participando de este encuentro, y especialmente al profesor Travieso y a nuestra muy querida compañera de trabajo, Marcela. Entonces, queremos compartir con ustedes muy sintéticamente cómo abordamos la estrategia de promoción internacional de nuestra candidatura. Por un lado, en este sentido, en este momento estamos atravesando la primera etapa de la dimensión internacional, que comenzamos a trabajarla desde agosto del 2019, y lo haremos hasta fin del 2022, con acciones de comunicación y de debate nacional, regional e internacional, para dar a conocer la candidatura. Y la segunda etapa, que es la que bien señalaban Alejandra y Coco, es la que se va a producir en el 2023, cuando van a tener a cargo nuestro cuerpo diplomático, las gestiones para que la decisión que adopten los 21 miembros del Comité de Patrimonio Mundial, sea favorable a incluirnos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, algunas de las acciones que estamos encarando en esta etapa que iniciamos en el 2019, es generar apoyos internacionales y acciones a favor de la candidatura. Hasta el momento, y hemos anexado al expediente de nominación que entregamos de manera voluntaria esta semana, que esta semana está saliendo en valija diplomática a París, hemos incluido más de 100 apoyos a la candidatura. Quizás 100, no suene un número muy impactante en relación a que estamos trabajando para dar a conocer la candidatura a todo el mundo, pero lo que estamos desarrollando es un diálogo con sectores específicos y no con personas con individualidades, sino con redes o colectivos. Tanto de academias, de organizaciones sociales, organismos de integración subregional, organismos internacionales, es decir, que esos apoyos representan a una cantidad de personas e instituciones mucho más amplio. Por otro lado, también estamos en el proceso de establecer sinergias con representaciones diplomáticas, organismos y redes internacionales. Y respecto de las representaciones diplomáticas, hemos hecho este tipo de presentaciones ante todo el cuerpo diplomático con representación en nuestro país y ante todos nuestros embajadores y embajadoras, porque como comentaban antes Alejandra y Coco, necesitamos que todo nuestro cuerpo diplomático conozca el detalle de lo que esta candidatura testimonia y simboliza, y más allá de que estén en países representando a la Argentina, en países que no formen parte en el 2023 del Comité de Patrimonio Mundial. Así que estamos en un trabajo cotidiano con todas nuestras embajadas y embajadores y embajadoras. En este momento estamos colaborando para que en cada una de sus sedes haya un espacio destinado a visibilizar la candidatura, con instalación de materiales y de información sobre la candidatura. Y bueno, más adelante les comento otra acción internacional donde nuestras embajadas van a tener un rol fundamental. Por otra parte, estamos trabajando, como les decía, con redes, redes de ciudades, redes de sitios y espacios de memoria de América Latina, del mundo, con parlamentos como el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Europeo, con instituciones de nuestro espacio institucional de la región, con el Mercosur, con órganos del Mercosur como el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, la reunión de altas autoridades de Derechos Humanos del Mercosur, y también con otros organismos de integración, como el Sistema de Integración Centroamericana. Hemos hecho esta presentación ante los ministros de Cultura y Educación de Centroamérica, también, como les decía, ante los parlamentarios y parlamentarias de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Entonces, como ven, es un amplio espectro de sectores y actores a nivel regional e internacional. En este sentido, también es importante destacar que nosotros debemos articular nuestra agenda con los ministerios que forman parte del Comité Argentino del Patrimonio Mundial, ya que esta es una postulación del Estado argentino. Entonces, nosotros estamos desarrollando este plan de trabajo en coordinación con acciones con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente y Turismo, por supuesto, bajo el liderazgo de nuestro secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala Corti, que depende del Ministerio de Justicia, y también un trabajo muy fuerte con nuestra delegación permanente en la UNESCO, con nuestra nueva embajadora en la UNESCO, Marcela Lozardo. También nos hemos propuesto y estamos avanzando en el contacto con los espacios para la memoria, ya incluidos en la lista del Patrimonio Mundial, aquellos que ustedes veían en el video, nuestros diálogos más fuertes son hasta el momento con Robben Island y con Auschwitz, pero esperamos para fines del 2022 concretar la realización de un coloquio internacional donde puedan participar presencialmente representantes de todos los sitios de memoria ya incluidos en la lista. Por otra parte, otra acción internacional está vinculada a presentar en los medios de comunicación esta candidatura, y ahí nuestra responsable de prensa de la candidatura, quiero destacar también su presencia, es parte de nuestro equipo aquí, Paula Zabatés, les está compartiendo en el chat algunos de los artículos que ya fueron publicados en diferentes países sobre esta iniciativa. Por supuesto que esto también lo estamos haciendo a nivel nacional, el sábado pasado invitamos a un grupo de jóvenes periodistas a visitar el museo para que nos ayuden especialmente para acercarnos más a esa franja etaria con la historia del museo y con la candidatura. Y por otra parte, bueno, justamente en este ámbito es importante destacarlo, estamos trabajando con universidades y espacios académicos de nivel superior, el primer espacio donde presentamos la candidatura fue la Asociación Universidad de Grupo de Montevideo, de la que forman parte más de 40 universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y luego hicimos varias reuniones con universidades de Estados Unidos, Canadá, Italia, Noruega, Países Bajos, y otras universidades, o que cuenten con centros de estudios sobre América Latina o sobre derechos humanos. Así que en ese sentido contamos con todos esos apoyos. Y también otro sector importante a nivel regional e internacional son las centrales sindicales, las organizaciones y movimientos sociales y los museos. En este sentido, y como agenda próxima, más allá de las presentaciones de la candidatura, nuestra idea es generar siempre espacios de reflexión y debate sobre los temas de patrimonio y memoria, y en este sentido estamos preparando un conversatorio en España, en la Casa de América, que se va a transmitir por el canal de YouTube de Casa de América, donde nos acompañará nuestro embajador allí, Alfonsín, va a estar Alejandra, nuestro secretario de Derechos Humanos, la ministra de Mujeres, el secretario de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, el expresidente Zapatero, y el secretario de Estado de los temas vinculados a Memoria Democrática de España, para presentar la candidatura, pero para debatir también los temas vinculados a las políticas de memoria, verdad y justicia en nuestro país y en España. Y el 26 de octubre lo haremos en el mismo sentido en Montevideo con invitados uruguayos y uruguayas. Por otra parte, también estamos trabajando fuertemente con estos grupos de interés a nivel nacional. Y respecto de este componente del plan de trabajo, nos planteamos como propósito ampliar y consolidar los consensos sobre la postulación y promover el conocimiento de esta candidatura por parte de la comunidad, lo que entendemos que fortalecerá la legitimidad de la misma. En este sentido, por supuesto, trabajamos con los organismos de derechos humanos. Mensualmente actualizamos ante los organismos que forman parte del Consejo Asesor del Museo el estado de situación de este plan de trabajo. Otro sector fundamental para el apoyo y el conocimiento de esta candidatura son los parlamentos. Ya contamos con el apoyo unánime de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Cámara de Senadores de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, de la Red Federal de Derechos Humanos, del Consejo Interuniversitario Nacional, del CRU, de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, de universidades como la UNTREF, la UNSAM, de organizaciones y movimientos sociales, desde clubes de fútbol hasta organizaciones feministas y LGBT. Como ven, es un mapa muy amplio de sectores y actores que debemos abarcar para cumplir estos objetivos. Y en síntesis, en esta etapa de la dimensión internacional y con sectores de interés en estos tres niveles, nuestros objetivos son dar a conocer la candidatura, los valores que representa, obtener apoyos para sumar al expediente y generar acciones e iniciativas de debate y de visibilidad en estos tres espacios geográficos que les mencionaba. Así que, bueno, esa es una síntesis muy, muy breve de lo que estamos haciendo en este campo y, Coco, te devuelvo la palabra. Gracias, Maiki. Me refiero para cerrar a los resultados obtenidos hasta la fecha y los objetivos que tenemos de ahora en más. Entre los resultados, uno muy importante para nosotros fue que se comprendiera en el sector que el museo representa a todo el espacio de derechos humanos y por eso la adhesión de los organismos de derechos humanos y los espacios para la memoria fue crucial para poner en marcha el proyecto. Por otra parte, como reseñó Maiki, hay un amplio apoyo de grupos de interés nacionales, regionales e internacionales. Entre ellos, conviene destacar al anterior director general de UNESCO y a la actual directora general de UNESCO que ambos nos han reconocido y avalado. Tenemos también reconocimiento y aval de expertos internacionales. La evaluación técnica de una candidatura a UNESCO la hace una organización que se llama ICOMOS, que es una ONG a la cual UNESCO le delega este aspecto de la candidatura. Y los expertos de ICOMOS con los que nos hemos contactado han avalado nuestro trabajo y lo consideran viable para la presentación de la candidatura. Y por último, entregamos el expediente de nominación, como señalaron Alejandra y Maiki, entregamos el expediente de nominación y los anexos al Centro del Patrimonio Mundial hace muy, muy poquitos días. En este momento está por salir la valija diplomática para que llegue a París antes de fin de mes, porque ese era el plazo que teníamos, el 30 de septiembre, para hacer lo que se llama presentación voluntaria. Me refiero ahora a las tareas y objetivos hasta junio del 2023. Por un lado, tenemos que seguir con la promoción de declaraciones de apoyo y realización de actividades, porque, como decíamos, es importante generar un consenso a nivel nacional, regional y también internacional. Por otra parte, el expediente queda finalmente sentado en enero del 22, pero entre esta presentación voluntaria que hicimos y enero del 22, hay algunos ajustes para hacer por nuestra cuenta y, por otra parte, en noviembre del 21 van a venir algunas observaciones del Centro del Patrimonio Mundial y todo eso lo vamos a tener en cuenta para hacer la presentación final en enero del 22. Luego de la presentación final, hay una visita de un inspector de ICOMOS que va a elaborar el informe técnico. Ese informe técnico se elabora viniendo a conocer el museo y viendo que el expediente y la realidad se corresponden. Y, por último, tenemos que acompañar las gestiones diplomáticas porque una vez que se presentó en 2022, a fines de 2022, el informe técnico, la decisión final va a ser en junio del 2023. Bueno, les dejo como cierre la página del museo y la página de Facebook del museo porque en esta época de pandemia muchas de las actividades del museo están reseñadas en la página y muchas de las actividades se hacen también online en la página de Facebook. Así que es algo que vale la pena visitar. Además de que ahora se han reabierto las visitas, aunque están restringidas por protocolo sanitario, pero se puede nuevamente visitar en persona el museo anotándose para hacerlo de manera controlada. Bueno, muchas gracias. Marcela, te devuelvo la palabra y agradezco nuevamente al doctor Travieso y a la cátedra UBA esta oportunidad que nos dieron de contar en qué estamos trabajando. Bueno, muchas gracias a ustedes, Mauricio, Mikey, Alejandra. Bueno, no sé si hay preguntas. No sé, doctor, si quiere decir algunas palabras, doctor Travieso. ¿Ahora me escuchan? Sí, 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 perfecto. Muy bien. Bueno, ante todo quisiera agradecer a este trío de funcionarios que funcionan enormemente. Me siento muy orgulloso de ser argentino, más que profesor. ¿Saben por qué? Porque los veo con una entrega y con una decisión y con una voluntad para hacer algo que es muy importante para nuestra patria. Para nuestra patria y para la humanidad. Porque memoria, verdad y justicia. Es Argentina para el mundo. Y sobre todo es una política de Estado y en todos los momentos, en todas las presentaciones que ustedes han formulado, en todas han puesto la palabra consenso, convencer, nunca imponer. Eso es muy importante. Así que tienen todo nuestro apoyo, todo el apoyo desde mis cáteras. Vamos a transmitir a todos los colaboradores para que firmen una nota en la que quizás puede ser un aporte para este expediente. Y me comprometo también a difundir en otras universidades de la Argentina y del mundo esta iniciativa. Así que muchas gracias y muchas gracias por confiar en nosotros y en mis cáteras y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tienen un espacio para poder desarrollar esta política de Estado de la que me siento enormemente orgulloso. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, queremos agradecer también a todas las personas que nos acompañaron acá en el Zoom y también a todas las personas que nos acompañaron en vivo desde el canal YouTube de las cátedras Travieso UBA. Y bueno, agradecerles a nuestros expositores y expositoras, gracias por compartir con nosotros este importante trabajo que están llevando adelante y realmente manifestarles, como dijo el doctor, nuestro deseo y nuestro apoyo para que el Museo Sitio de Memoria ESMA que ya sea un patrimonio de todos los argentinos y argentinas sea un patrimonio de toda la humanidad. Muchas gracias. Da un orgullo, por supuesto, trabajar en el museo. No puedo dejar de decirlo. Y bueno, gracias por acompañarnos y gracias por estar. Muchas gracias. Y siempre gracias a ustedes. De verdad, muy cálidos, muy lindos y de compartir con ustedes que están en las palabras y este reconocimiento. Bueno, el reconocimiento para ustedes y muchas gracias. Muchas gracias a todos por este trabajo tan importante. Muchas gracias. 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 Buenas noches y gracias por acompañarnos.